¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Marisol y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables en la tercera parte del recorrido por Expotos Juguetes en el World Trade Center. Me acompaña aquí Luz, ¿cómo estás? Muy bien Marisol y le mandamos un saludo muy especial al Fruitsy que no nos puede acompañar en esta emisión y se lo está perdiendo horriblemente. Así es, soy Bernardo Méndez y pues vamos a empezar con la parte de fotorama, fotorama de México. Nada más y nada menos que tienen aquí sus radiocontroles, el Terranator, el Alacrán X, está padrísimo, al menos el diseño está bien padre del Alacrán X. No tiene un control remoto per se, sino que tu mano es el control remoto por el dispositivo que trae aquí. Ah, estaría bien bonito jugar uno de esos, ¿no? Voice Command, dice, vuélalo cuando tu voz, vuélalo usando tu voz, responde a 12 comandos. Órale, el Aqua Isers, pista inflable gigante, mira, lancha con control remoto y aparte trae su pista, está padrísimo eso. Sí, sí, ya lo vieron a Marisol, la perdemos cada cierto tiempo y ahorita la acabamos de perder. Es que es turista de Disney, yo tengo la versión antigua, pero esto es padrísimo, puedes jugar con tus personajes favoritos y ganarte pues todas las tierras del parque realmente. Y tenemos el turista mundial, el clásico de clásicos, el multijuegos extra que trae más de 30 juegos. Tenemos el Burbu Pong, que es como un ping pong, pero con burbujas, tú vas queriéndoles por burbujas. Quiero jugar este, vamos a comprar este, quiero jugar este, se ve padre. Sí, se ve bastante divertido, sería bueno para una reta. Vamos a ver qué más hay por acá. Estamos jugando con, tenemos el Basta, el Salibaba, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y si no adivinas, este Salibaba. El Basta está padrísimo, el teléfono descompuesto que es un clásico de los juguetes y este que también me encantaría jugar algún día en Jugando Con, Burger Time, armar, yo creo que la pista se va moviendo y tú vas armando la hamburguesa y es, a ver quién. Gana, es como, tienes un minuto para ganar, ¿no? Una cosa así. Es la versión de videojuego, pero llevada a la realidad, porque siempre están estos jueguitos de cocina y se vuelve más padre. Basurlerolero, que tenemos este juego para poder lanzar la basura. Agilidad con Mickey y Minnie, 20 juegos de Disney, mucho ojo el juego de buscar y encontrar, tienes que encontrar ciertos elementos que te digan las tarjetas. Tenemos otro igual, con varios juegos y Pictopia. Y por este otro lado tenemos Zapos Tragones, Tesoro de la Serpiente, Joaquín el Albañil, que ya también es uno de los clásicos, los huevos, los zombies, pero ya la versión en Juan Calaveras en 3D. También tenemos Alien Vision y por acá... Está curioso ese Alien Vision, ¿no? Porque dice, verás aliens en el visor, elimínalos. Está como interesante también saber esto, ¿no? ¿Cómo es que se juega? Y aquí los juegos, por así decirlo, muy mexicanizados, 100 mexicanos dijeron, Pretextos y Turista Mundial, esta es otra versión muy padre. Y por acá tenemos Plush Toy, que ya está trayendo mucho fotorama, tanto Plush Toy como muñecos. Está muy padre. Vamos a ver por acá sus juguetes interactivos, creo que sí. Sí, vamos, vamos, ahorita nos vamos a ir adelantito, está aquí Peppa Pig, que no puede faltar. La familia Telerín, Cuquín, no habíamos visto a Cuquín, habíamos visto a Cleo, pero a Cuquín no lo habíamos visto, ya está aquí, en Expo Tus Juguetes. Y aquí están los chilloncitos, y este Cao Cao, que es este... cuídalo, aliméntalo y quiérelo. Ok, y ¿qué más tenemos por aquí? Justamente otro de sus interactivos, que es un delfín. No lo alcanzan a escuchar, pero hace como delfín y se mueve y está muy padre. Mira, está comiendo. Tiene aquí su biberón, pero vamos a hacer trampita. ¡Ay, muelda el dedo! ¡Ay, qué bonito está! Está bien tierno. Y tenemos más por acá. Estamos llegando a la sección de Spin Master, Juguetes Spin Master. Y aquí está Marshall y Chase, que están con los niños, están entreteniendo a los niños. Está padrísimo. Miren, vamos a saludar a Chase y a Marshall de Spin Master. Y bueno, vamos a ver primero, aquí está la zona Spin Master. Tortugas Ninja, con la nueva película Las Tortugas Ninja. Y aquí está el diorama, para que veas las nuevas figuras de las Tortugas Ninja. Y además, aquí están los Mutations, que puedes intercambiar. Y el caparazón de las Tortugas Ninja, donde puedes guardar tus armas. Y Marisol está a punto de probarlo, para convertirse en toda una tortuga. No le queda, está chiquita. Bueno. Tenemos aquí a los personajes y para el roleplaying, para que aquí está Miguel Ángel y Rafael y Leonardo y Donatello. Ahí están las cuatro Tortugas, para jugar el juego de rol con el caparazón, como el que tiene Marisol. Aquí está la tartaruga. Y vamos con el montable de Paw Patrol, que está padrísimo para todos los niños. Y lo pueden encontrar aquí. Y de Cómo Entrenar a tu Dragón, tenemos al dragón más grande, al chimuelo más grande, que está hermoso porque tiene esta cara. Tiene una cara bonita, linda, no es agresiva, no es malvada. Es una cara linda, que es como lo que más nos gusta de Cómo Entrenar a tu Dragón. Y el nuevo Plush Toy, de Cómo Entrenar a tu Dragón, ya están disponibles aquí en Expo Tus Juguetes. ¡Mira, ya se puso el caparazón! Tiene aquí para ajustar el largo del listón. Y ya me lo logré poner y soy toda una Tortuga Ninja. Miren, y aquí abajito tenemos más dragones de Cómo Entrenar a tu Dragón, que están padrísimos. Y para acá tenemos toda la línea de pets que traen, que son las mascotas que interactúan. Aquí está Max, que corre, que se acelera. Tenemos aquí Snowball con Chloe. Y a todos los personajes, a Mel, a Duke y muchos más. Ya Marisol ya va con su caparazón, ya no se la va a quitar. Y por favor, de paso, traete un chimuelo de Plush Toy. Sí, ya, podemos irnos de aquí en paz. Y tenemos justamente de los DigiBeerts. Los DigiDinos, estos son nuevos, son dinosaurios. No sé qué harán, porque los DigiBeerts y los DigiOuts cantan como si fueran pájaros, de verdad. Y mira, están cantando. Y cantan canciones, pero ¿qué harán los DigiDinos? Sería interesante probar uno, porque no hay uno aquí abierto. Están geniales. Y me imagino que rugen. Hacen algo más dinosauriosco. Y por acá tenemos Angry Birds también. Está genial. Este lo tenemos en un Jugando con Concheco. Sí es cierto, está muy padre, está muy divertido. Y puedes armar tú, tú, tu C, tu casa, para después lanzar tú a los pajarillos. Y destruir y matar a los puerquitos. Bueno, por acá también de Minecraft. Y tenemos una que yo sé que es de tus favoritas, Marisol. Tenemos a las Brylings, que acuérdate, cantan contigo, repiten todo lo que dices y son tu mejor amiga. Dicen más de 100 frases y hasta pueden cantar, que es algo de lo padre que hacen. Pueden cantar ópera, beatbox, pop, se marean, comen, se duermen. Y son una monada. Hacen de todo un poco también. Y ya está jugando Bernardo con ellas para que todas canten y se ven hermosas. Están esperando que nosotros digamos algo. Estuvo mejor eso. A ver, vamos a ver si. Bueno, seguimos por acá con más. Y uno de nuestros favoritos también es Sumer con sus nuevos mejores amigos que son los Zuppies. Con Glam y con Spot. Están padrísimos. Y también tenemos este, o sea, sí es literalmente el mejor amigo de Sumer. Nos encanta. Y aquí hay un set muy especial para armar. Con Boon Champs, tenemos Mecano y tenemos Kinetic Sun. O sea, para que vengan, jueguen con Mecano también. Está muy, muy padre. La arena es la arena. La arena es la onda. Ya saben, esta arena mágica que no se seca, que no se pega, que es y por la gente. Y muy inteligente también la arena. Y tenemos, aquí están viendo a Mecano. Que está interactuando muy padre. Que está súper, súper padre. Vemos cómo va interactuando con los otros. Y tenemos aquí a Masha y el oso. Sabemos que ha sido un hitazo. Y están las figuras pequeñitas y blush toys. Incluso aquí abajo tenemos todos los personajes de Masha y el oso. Tenemos a Masha con diferentes vestuarios, con diferentes escenarios. Muy padre. Y tenemos los Zets ya con más accesorios. Donde venimos a, donde vemos a Masha con su trajecita normal, con su trajecito de baño y su patito de hule. Tenemos acá más blush toys de Masha. Este deluxe bear que se aprieta e interactúa. Dice, abrázame. Está muy padre. A ver, por acá tenemos todo lo que es Powerpuff Girls. Las nuevas versiones de Powerpuff Girls que nos encantan y está padrísimo. Viene el set con la princesa y con todos los personajes. Con Mojojojo, con Burbuja, Bellota y Bon Bon. Tenemos la Zook Cool. Y también aquí justamente Zook Cool con esta edición que es de Moji y también trae glitter, brilla. Son nuevas cosas que pueden hacer. Los Bunchems que tanto nos gustan y el Alive que se mueve, que está muy, muy padre. Y bueno, más de Kinetic Sun. Seguimos. Y pues vamos a dar la vuelta. Esto es Speedmaster. Seguimos en el boot de Speedmaster. Y aquí están emocionados, ¿qué? Pau Patrol. Están las ediciones de bloques de Pau Patrol, más de preescolar. Y aquí están nada más y nada menos que el Pau Patroller, que fue uno de los juguetes más buscados hace un tiempo. Y el Air Patroller, que es nuevo, el avión. Y tan charranán, mira, la edición de superhéroes de Pau Patrol está disponible aquí en Expo Tus Juguetes. Y la edición de Action Pack, que este es como la misma, pero el pintado es metálico. Exactamente, este es más brilloso, iba a decir con más glitters, pero no, es metálico únicamente. Ya saben, si tienen el pedido de especial, aquí está, para que le digan a los reyes y a Santa dónde encontrar los juguetes que quieran. Están impresionantes, están muy padres y están todos los sets, también los plush toys y la nueva edición jungla, ya está disponible aquí, la nueva edición jungla. Bueno, continuamos ya con este otro lado de Masha y esta Mecano de Adiós. Y continuamos, con este lado entramos a Mega Bloks. Mega Bloks, y bueno, de este lado está Imaginext, que bueno, aquí están los Mega Bloks para Junior, los bloques más grandes. Pero de este lado tenemos la nueva línea de Imaginext, que es la edición pirata, que están increíbles, ya vieron las figuras, los piratas en forma de tiburón. El nivel de detalle, la calidad del plástico, acuérdense que todo esto es para niños, así que cuidan muchísimo la calidad. Y tenemos acá arriba también los que ya conocemos los surtidos de minifiguras, que están increíbles, por 50 pesos, que es lo que cuestan ahorita, está sensacional. Están muy padres. Todavía están las ediciones de los dinosaurios y está el Ultra Rex, que crece como de más de un metro de altura. Y aquí tenemos todavía algunos packs de dinosaurios y de Bob Esponja y el Crustáceo, la casa de Bob Esponja. Y la casa de Calamardo, que está increíble, aquí está Calamardo, Bob Esponja, Patricio, Gary. Debería haber uno del Crustáceo Cascarado. Mira, aquí está el coche de Bob Esponja, bueno, el Burger Móvil. Y el coche de Bob Esponja cuando intenta sacar su licencia, porque además no puede. Sí, no, no es lo suyo. Y está el de Plankton. Y tan, chararán, go, go, Power Rangers. Ya llegaron los Power Rangers. Versión Imaginext, que es tan increíble. La primera serie de los Power Rangers está aquí disponible, completita, con los Swords. Que ya ves, este Sword se le puede poner a los Power Rangers. Se le puede poner una armadura. Y aquí están los Swords. Aquí está Goldar, en la edición más grande. Aquí están, miren, el Rex. Y más abajo tenemos nada más y nada menos que al Megazord. Al Megazord original, al primer Megazord de Power Rangers. Chararán, go, go, Power Rangers. Ya están disponibles aquí en Expo, tus juguetes. Y están todos. Y seguimos con la línea de Batman y de Imaginext, de DC. Donde están los personajes de Batman, los personajes de la Liga de la Justicia. Y este que está increíble, que es el diario El Planeta. Y pues nada más y nada menos que la casa de Bruno Díaz. O de Bruce Wayne. Donde tiene un girocoptero para que vueles del punto A al punto B. Incluye a Superman y a Batman. Además está el Batimóvil. Y el Batimóvil que se hace robot. Que... Y está padrísimo. Este fue uno de los juguetes del año hace un tiempo, que estuvo agotadísimo. Y la baticueva de Batman de Imaginext. Soy muy fan de Imaginext. Aquí pueden ver cómo están toda la nueva serie de DC y de los Power Rangers. Que ya saben, aquí está el White Ranger con su sword. Ah, qué padres. Bueno, entonces vamos con Mega Bloks. Vamos con Mega Bloks que tiene de todo y para todos. Que es, estos son los First Builders. Tenemos este set que es como de comida, su lunchbox, su lonchera. Tenemos... ¡Ay, esto está muy padre! Tienen aquí el que hace la mezcla. Y acá lo tiran. Pero tiene aquí adentro todas las piezas de Mega Bloks. Aquí está el First Builder para hacer tu trenecito, para hacer todas tus aventuras. Este es como un... Como un trailer, por así decirlo. Tenemos de todo, está de todo padrísimo. Me encanta todo lo que es Mega Bloks. Porque es muy amigable con... Con grandes y chicos, ¿no? Es bastante lindo y lo que te ayuda es justamente a que los dos se diviertan. Y con estos sets que también se pueden mover y son del cocina y llamados. Te ayuda mucho a la imaginación. Y por este lado... Los Mega Bloks de niña. Bueno, más rosas, más que otra forma. Básicamente rosas. Y aquí pueden jugar, pueden venir a jugar con Mega Bloks. Todos los niños que quieran asistir a Exvotos Juguetes. Y ver el diorama de Mega Bloks de Gears of War y de Destiny. Y el de Halo Wars que está por ahí. Pero vamos para acá. ¿Dónde están los Mega Bloks de Teenage Mutant Ninja Turtles? Tenemos a los Teenage Mutant Ninja Turtles de Mega Bloks. Con todos los sets tenemos incluso la versión con la película. Está la versión de la caricatura y la versión de la película. Tenemos también a mi villano favorito. Pero principalmente vienen todos los Minions. Aquí viene el camión de helados. Aquí viene su moto intrépida. El coche de grú. Y viene el Minion flotando. Que es esta escena memorable donde se arrancan y empieza uno a salir volando. Están muy padres. Y tenemos para acá más Mega Bloks dedicados a los nenes de la casa. Tenemos First Builders. Este me encantó. Para poder guardar todas tus piezas. Me encanta que tienen también la bolsa grande. Para que no los pierdas. Los puedas guardar en todos lados. Para que no tengas que andar comprando una cesta especial para los bloques. Ya te incluye la bolsa especial. Y aquí tenemos los Mystery Packs de Tortugas Ninja y de Halo Foxtrot. Que ya puedes comprar tanto las ediciones de la caricatura de las Tortugas Ninja. Como de la película. Estos no son Mystery Pack. Estos sí son los que son. Estos sí son Mystery Pack. Y tenemos de este lado nada más que los Cubros. Aquí está para que vean cómo es un Cubro ya terminado. Bueno, así es un Cubro ya terminado. Son los Minions. Y aquí está nada más y nada menos que la línea Call of Duty. Está increíble. ¿Ya viste el helicóptero? El detalle del helicóptero. Eso es algo que a mí me encanta de este tipo de juguetes. Que siempre brillan por los detalles. Entonces, wow. El helicóptero, el tanque de guerra está padrísimo. Y vienen con todos sus cubrebocas para protegerse. Los lentes. Wow, el bote. Me encanta. Vienen con todas sus municiones. Están padrísimos. Tienen unos detalles perfectos. El disparador está guau. Tenemos también a todo el elenco participante de Call of Duty. Que lo vuelve más padre y más representativo. Tenemos también Halo. Y aquí estamos con la línea de Halo. Y está padrísimo. Toda la nueva línea de Halo que ya está disponible de Megablocks. Que desde hace un tiempo pueden encontrar y pueden hacer más grande. Su línea de Megablocks. De El Master Chief y toda su gente. Y miren este que está padrísimo. El Halo 5 Red Pack. Está muy, muy padre. A ver si... Ándale, ahí se ve mucho mejor. Y aquí hay más de los personajes edición especial. Estos no los habíamos visto todavía en tiendas. Entonces están llegando ya en estos momentos. Lo cual está increíble. Y aquí están los packs. Los double pack de Halo. Y nada más y nada menos que lo nuevo de moda, de novedad. De Megablocks Destiny. Este videojuego que pueden jugar en su Playstation. Y Destiny. Aquí están los sets. Están maravillosos. Ya vieron este. Está increíble. Para todos los que son fans del juego de Destiny. Pues no pueden dejar de tener... Miren aquí ya se acabó. Aquí hay ese hueco. Quiere decir que ya se agotó. Y eso que hoy es la apertura de Expo 2 Juguetes. Está fantástico. Y bueno. Estamos enseñándoles toda la línea de Destiny. Halo. Y Call of Duty. Los videojuegos. Vamos de este lado. Y tenemos de Fisher-Price a Bell Bolt. Ahora en su edición rosa. Este fue uno de los juguetes más buscados hace un tiempo. Y agotadísimo. Y ya está disponible ahora en edición rosa. Está muy bonito y tiene aquí toda la parte musical y didáctica para todos los niños. Para fomentar, no fomentar, sino para activar la parte de psicomotriz y que empiecen a aprender muchas cosas. Tenemos Tomas en Friends. Esta gran franquicia que es Tomas y sus amigos. Vienen Tomas con diferentes compartimentos, con diferentes aditamentos. Y este está increíble que es mi primer Tomas y sus amigos que echa burbujas por esta parte. Está bonito, ¿no? Qué bonito. Está muy tierno. Y viene aquí Tomas vueltas a todo vapor. Tiene acá el set de jungla que está padrísimo. Y el mejor juguete de Tomas que hemos visto es el Tomas que vuela, el gran salto, el salto espectacular de Tomas. Bueno, resulta que sube Tomas por toda la vía y de repente hay una parte donde vuela, ¡paz! Y cae en la otra, en la vía. Pero en esa parte que vuela no hay nada y cae mágicamente y dices ¡guau! Como si volara. Es como cuando uno va en la montaña rusa, de repente ve que va a caer ¡pum, pum, pum, pum! Y cae, pero no cae fuera del riel, no cae fuera de la pista ni nada. Tenemos a Bob, el constructor y su nueva actualización que pues está padrísima, está más dinámica. Así es. Y lo más padre es que sus herramientas son diecasts, o sea, son de metal. Eso es algo muy curioso en este tipo de juguetes. Y además están estrenando una arena moldeable especial que con el agua la haces un poquito más dura. Y puedes hacer construcciones exclusivas de Bob, el constructor. Aparte aquí está su set de herramientas. Y vamos con Blaze. Blaze es esta nueva línea que está pegando muchísimo. Y seguimos aquí con la línea de Fisher-Price de Thomas & Friends. ¡Qué bonitos están estos Thomas & Friends! Están muy tiernos, que es una de las virtudes especiales de Thomas y sus amigos. Que si bien los trenes están caracterizados, no dejan de lado esta ternura, esta nobleza y todo lo bonito de los personajes. Que les dan características especiales y les dan más vidas. Tenemos, hijo, estos, los juegos imperdibles de Fisher-Price que son de cajón para todo recién nacido. Todo bebé, todo recién nacido necesita un juguete de Fisher-Price porque son los mejores compañeros en esta etapa de crecimiento, de conocer el mundo. Yo creo que todo mundo hemos tenido un juguete de Fisher-Price y los que tenemos juguetes desde hace tiempo, todavía tenemos nuestros juguetes de Fisher-Price que nos están acompañando desde niños a la actualidad. Muchos, muchísimos juguetes. Yo creo que no hay persona que no tenga ya sea el cariño por un juguete de Fisher-Price que tuvo o que todavía tenga algún juguete de Fisher-Price. De hecho, muchas veces pasa que tendemos a heredar estos juguetes. Este es el de siempre, el de cajón, que vas paseando y salen volando las pelotitas. Ese creo que todos los tenemos ya sea por un primo, un amigo o algo así. Los columpios para los bebés, las andaderas, este piano interactivo que es, lo pones en la cabecera de la cuna del bebé y el bebé lo va pisando, con lo cual va activando las teclas musicales. Tenemos muchos más, estos, los proyectores móviles que están buenísimos para que se ilumine la noche del bebé cuando ya vaya a dormir. Estos, estos como carreo las andaderas, se me hacen muy padres porque no es nada más la andadera normal, tienen muchos plus y vuelven el juego más padre, más bonito. Perfecto. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos para allá, sí, justamente seguimos esta parte. Y de aquel lado, ¿qué había de aquel lado? Bueno, seguimos con Fisher-Price y todas las figuras de Fisher-Price para preescolar. Y rescatando los clásicos, pero en edición más moderna, ¿verdad? Aquí está todo lo nuevo de Fisher-Price y pues vamos hasta el fondo con Fisher-Price. Vamos a ver qué hay de nuevo porque estamos mucho en la parte clásica, pero todo lo nuevo que trae Fisher-Price. Ay, rey, aprende, perrito, aprende conmigo. Te enseña las letras del abecedario, los números, colores y a contar y partes del cuerpo. Qué padre, esto es muy bonito. Siempre es bueno que los niños crezcan con un juguete que no solo sea el compañero, sino que te enseñe algo, que te deje algo. Y que luego les va a pasar lo mismo que a nosotros, que lo ven y, ay, yo tenía este de chiquito. Están muy padres. Los típicos juegos de pon la figura donde va, los match de animales y todo. Y aquí tenemos a Mixer y a Coder, que es la apuesta de este año de Fisher-Price. Mixer lo que hace es que puedes aprender colores y tener juegos con los colores. Tú pones el escáner que trae aquí el camaleón y se convierte en el color que está buscando. Uno si dice rojo, se pone pum, se pone rojo, se pone azul y tiene diferentes tipos de juego. Y Coder, que está sensacional, está hecho a base de bloques que le manda direcciones. Entonces tú pones los bloques y el Coder va moviendo según lo que tú le pusiste. Si le pones, por ejemplo, frente, derecha, frente, izquierda, entonces se va a mover frente, derecha, izquierda. Pero también tiene opciones de música, opciones de que dé vueltas y demás. Y está increíble la nueva opción de tipo robótica de Fisher-Price. Y vamos rápido aquí con Fisher-Price, más de la línea preescolar. Para aprender sobre el mundo y qué tipo de animales hay alrededor en diferentes tipos de hábitat, tenemos este mapa, el mundo de aprendizaje se le llama. Aquí en Australia tenemos los canguros, en Asia los elefantes, en Europa los zorritos, en América los osos, y en América del Norte y en América del Sur, tenemos a los simios representativos de toda la zona tropical con la que disfrutamos en nuestro continente. Está muy padre. Vamos a ver más por acá. Todo el booth enorme de Little People. Yo sí crecí viendo Little People. Pues Little People lleva todos los años del mundo y ha sido actualizable. Ese es sensacional. No puedo creer que sigue existiendo. A ver. Sí, sí, sigue existiendo. Recordamos que era jalar la palanca y va girando hasta caer en un animal. Y vas, reproduce el sonido que hace el animal. Y ya tú vas cantando la canción del tío McDonnell. ¡Wow! Tenemos el avión de My Little People. ¡Ay, el granero! ¡El granero, el granero! ¡No puedo creerlo! Es igualito a como lo veía yo, a como lo tenía yo. Tenemos toda la parte automotriz de My Little People. Miren, aquí están decoladitas, pero igual están acá atracito. Toda la parte de princesas de Disney. Aquí están Aurora y la sirenita, la bella y la bestia, que ya sabemos a quién le va a encantar. A Jasmine, a Aladdin, a El Genio y a la mascota de Jasmine, a Tontín con Blancanieves, a la señora Potts, a Lumière, a Dindón, a Rapunzel. Están todos los personajes, todas las princesas de Disney. Y eso, ¡wow! Acá está padrísimo. Vamos a ver, ¿de este lado qué más hay? Tenemos, mira, estas pelotitas. Dice Shakira. Es de los primeros, para tus primeros pasos y trae canciones. ¡Wow! La apuesta que jamás va a dejar de tener éxito, Toy Story. Esto jamás va a pasar de moda y siempre va a haber alguien que su primo, su hijo, su lo que sea, le enseñe cosas de Toy Story. Y tenemos nada más y nada menos que aquí, que la Turbo Espada de Max Steel está padrísima porque se transforma en una grande y en dos piezas. Esta es de la nueva película de Max Steel, Equipo Turbo. Y bueno, aquí tenemos a Mortum, de la nueva película de Max Steel, Equipo Turbo. Y los nuevos personajes del Equipo Turbo de Max Steel, que están sensacionales. Y de este lado, rapidísimo, tenemos a Minecraft, con el pico que se transforma en espada. El arco que realmente tira flechas, de verdad. Los personajes básicos de Minecraft. Y aquí tenemos al Master Chief con el Warthog en la edición grande. Y por fin llegaron las ediciones de 6 pulgadas de Halo, de Mattel. Ya están disponibles aquí en Expo Tus Juguetes. Y bueno, seguimos con Max Steel, este que es su auto de carreras que se transforma en un avión. Y seguimos de este lado con la nueva línea de Max Steel y Equipo Turbo. Aquí tenemos a Mortum, antes de que se transforme en la calaverota que vieron ahí atrás, que está en la película de Max Steel de este año. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a los personajes del Equipo Turbo. Y volteamos, pasamos de Max Steel a Halo, la nueva línea de Halo edición grande. Y Batman, el Batimóvil del 66, que lo más padre de este Batimóvil, no solo es el Batimóvil, que es increíble, que aparte es grandísimo. Sino que incluye a Batman y a Robin del 66, totalmente articulados. Articulados las ediciones de DC y de las 6 pulgadas de Suicide Squad y Batman. Bueno, aquí hay un set para que estén los niños jugando con Hot Wheels. Y justamente está una super mega pista de juego. Y también para que sean un conductor de Hot Wheels, está muy muy padre. Y ahí hay los cochecitos, las diferentes pistas de carrera. Está sensacional. Vamos a ver. Hoy juego con la parte de Hot Wheels es increíble. Y Fisher Price no puede faltar, con todo el área de juegos, preescolar, muy ad hoc para esta sección. ¿Y qué más? Ya perdimos a Marisol otra vez. Adiós Marisol, venimos por ti a la salida. Seguimos. A que seas Wonder Woman o... Wonder Woman o Harley Queen. Está muy padre con toda la línea de las muñecas, la escuela y pues sí, aquí está la versión tanto de niños de DC Superhero a Superhero Girls. Vamos por acá. Polly Pocket, Mixies y Little Mommy, todos juntos. Qué bonitos son los Mixie Cues. Qué bonitos son los Mixie Cues, me encantan. Es regresar a lo que se vivía a principios de los 90, en chiquito, algo grande. Aparte tiene cambio de pelo, cambio de vestuario y hasta increíble, transformables, si te los puedes llevar. No, bueno, están increíbles. Ahorita vamos a ver más de los Mixie Cues y de Polly Pocket. Vamos a la siguiente parte. De Hot Wheels y llegamos a View Master. View Master, no, View Master ya está de regreso en realidad virtual que puedes utilizar con tu teléfono móvil inteligente. Descargas la aplicación, compras el juego y a disfrutar de las cosas maravillosas que tiene View Master. Que te va a enseñar y te va a llevar a muchos lugares muy padres. Uno, el uno...